Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarle este viernes 30 de septiembre del 2011. Qué bueno que está aquí con nosotros en el dictamen en línea para despedir este noveno mes del año bien informado. Y le comento que la alcaldesa de Veracruz, Carolina Cristina Encorro, refirió que hasta el momento el ayuntamiento no recibe solicitud plena de particulares para construcción alguna en la zona humedal conocida como tembladeras. Yo creo que más bien ellos están haciendo o dando a conocer a la ciudadanía cuáles serían las bondades de su proyecto y en este aspecto la inversión que ellos estarían realizando, la generación de empleos. Es decir, yo creo que ellos como iniciativa privada están haciendo su labor de dar a conocer a los veracruzanos cuál sería el beneficio en caso de que se realizara este proyecto. La tala planificada de árboles en la Alameda de Asmirón aún no inicia según informó la regidora con la comisión Verónica Pulido. Y es que resta un permiso por parte de la Semarnat, sin embargo los trabajos no se han detenido. Ya sé que han estado en coordinación con el director de obras públicas, que es quien tiene el proyecto ejecutivo y quien de alguna manera va resarciendo toda la información que les solicitan. Pero no era necesario que primero se tuviera esto. Claro, de hecho fue uno de los pronunciamientos de nosotros como ediles el que se pudieran primero tener los permisos. Pero bueno, lo importante es que hay disposición de ambas partes. De las más de 5.300 becas que expide el Ayuntamiento de Veracruz, el 80% se destinan a estudiantes provenientes de familias de escasos recursos, afirmó el regidor con la comisión Guillermo Aguilera. El 20% restante es para estudiantes que a pesar de no cumplir esta norma mantienen una buena calificación. Un 80% aproximadamente de escasos recursos. En el primer periodo se abrió en cuestión de que no rebasaran los tres salarios mínimos. Esta vez fue abierto. Pero bueno, de todos modos se va a hacer un estudio minucioso y específico para darle prioridad a aquellas familias que sean de escasos recursos. Esa va a ser la prioridad. El vocero de la diócesis de Veracruz, Víctor Díaz Mendoza, anunció que se reiniciarán las obras de rehabilitación de la catedral de esta ciudad y puerto para concluir con ellas la primera etapa. Mientras que para la segunda etapa se espera la resolución de la Cámara de Diputados para poder obtener mayores recursos. En la segunda mitad del año en la ciudad y puerto de Veracruz los llamados de auxilio por fuga de gas han disminuido notablemente. Así lo señaló el titular de Protección Civil Israel Hernández Fragoso, quien dijo se ha llegado a registrar cinco servicios al mes. La tendencia que teníamos hasta el primer semestre iba muy idéntica al año pasado. El año pasado se cerraron con mil cien servicios de fuga de gas. A lo que va de lo que era el primer semestre ya estábamos en ochocientas cincuenta, ochocientos sesenta fugas promedio. Entonces estábamos a un pequeño paso ya de igualarla o tal vez superarla. Sin embargo, en el segundo semestre empezó a haber un cambio ahí en esta alza. Incluso llegamos a tener cinco fugas por mes. Un total de ocho millones de pesos con recursos mixtos entre el ayuntamiento y Conajulta fueron invertidos en la rehabilitación del Teatro Francisco Javier Clavijero. Así lo declaró el subdirector de Cultura Luis Fernando Ruz Barros, quien dijo que este recinto será reinaugurado el próximo 22 de octubre con el concierto sinfónico Queen and the Beatles. La rehabilitación está prácticamente terminada. El día 22 de octubre, precisamente con el evento del concierto sinfónico de Queen and the Beatles que va a ser a cargo del Quinteto Britannia y la orquesta juvenil Daniel Ayala y coros de la Escuela Municipal de Bellas Artes, se va a llevar a cabo la reapertura. Con ese concierto se va a llevar a cabo la reapertura de actividades artístico-culturales en este recinto. Un recinto que además quedó hermosamente equipado. El día de mañana publicarán la lista de los 160 niños superados que fueron elegidos por obtener los mejores promedios en su desempeño escolar. Así lo anunció este día Ángela Pereira Gutiérrez en compañía de la vocal ejecutivo de la Institución de la Superación Ciudadana, Jacinto Vela Tejeda, quienes destacaron que los pequeños recorrerán la ruta de la insurgencia. La convocatoria del día de hoy es con la finalidad de darles a conocer que ya el día de mañana será publicada la lista de los niños galardonados por la Institución de la Superación Ciudadana. Dichos niños son 160 menores, cuyo principal requisito recordarán es que los seis años de su instrucción primaria hayan sido siempre el mejor promedio. Será dentro de 10 años cuando se noten los avances en materia de obesidad en nuestro país, afirmó la Presidenta Nacional de Escuelas y Facultades de Nutrición, Luz Helena Pález Montero, quien calificó de positivos los esfuerzos de los tres niveles de gobierno. El problema que más grave es justamente el que la población no sabe qué comer y cómo hacerlo. La orientación alimentaria forma parte muy importante en la prevención de este padecimiento. Los mexicanos somos desordenados porque comemos más de lo que nuestro cuerpo necesita. El secreto es la ración de alimentos que debemos de consumir en cada tiempo de comida. Hay un esquema muy importante que está en la norma 043 de orientación alimentaria. Y en información nacional le comentó que no intervino el Papa en la decisión de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aseguró la Secretaría General de la Conferencia del Episcopado Mexicano y reprobó las declaraciones del obispo de Mexicali, Isidro Guerrero Macías, al decir que carecen de fundamento. La SEM mencionó que el Papa, siempre respetuoso de la vida interna de las naciones, no acostumbra hacerlo, desmintiendo la declaración del obispo de Mexicali, quien aseguró que una llamada del Papa, Benedicto XVI, determinó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación avalara la reforma antiaborto de Baja California. Anwar Al-Waqi, uno de los terroristas más buscados por la CIA, ha muerto. Según informó hoy el diario The New York Times, funcionarios en Washington confirmaron la muerte del clérigo radical de nacionalidad estadounidense y origen Yemeni. Al-Waqi murió en el ataque de un avión estadounidense no tripulado y armado con misiles Hellfire. Precisaron las mismas fuentes. En abril del 2010, Al-Waqi se convirtió en el primer ciudadano estadounidense incluido en una lista de terroristas que la CIA tiene autorización de matar. Los ingresos de los estadounidenses bajaron en agosto por primera vez en casi dos años, con un 0.1% menos, mientras que su gasto aumentó 0.2%, según informó hoy el Departamento de Comercio. El descenso en los ingresos, el primero desde octubre del 2009, se reflejó en una caída de 12.200 millones de dólares en salarios y sorprendió a las analistas que habían previsto un aumento del 0.1% en línea con los de los últimos meses. El joven guardameta español David De Gia fue captado por las cámaras de seguridad de un supermercado cogiendo un producto de un valor de 1.35 euros y dirigiéndose directamente a la salida sin pagar el dono, ni realizar ninguna otra compra. De Gia, de 20 años, portero del Manchester United, cuyo sueldo ronda los 70.000 libras a la semana, unos 79.800 euros, que acudió al establecimiento junto a dos amigos, no fue multado por el supermercado que tampoco avisó a la policía. Aston Kutcher está en la mira por una supuesta infidelidad a Demi Moore, y la revista estadounidense estará segura que esto podría implicar una batalla por 290 millones de dólares. Kutcher fue señalado por pasar una noche loca con una joven de 23 años en San Diego, un día antes de su sexto aniversario de bodas con Demi. Ninguno de los dos ha hablado sobre el tema, pero en su cuenta de Twitter, Aston sugirió que toda la historia es una mentira, aunque se rumora que las estrellas hollywoodenses viven separados desde hasta meses. Y mire usted un estudio que afirma que tener la de Giga llena afecta la capacidad de tomar decisiones, otra sobre el contagio del bostezo en las tortugas de patas rojas, y un tercero para tratar de entender por qué la gente suspira ganaron la noche de este jueves los premios Ignovel. Los galardonados promovidos por la revista Anales de Investigación Improbable como alternativa divertida a los Nobel se entregaron en Estados Unidos en la Universidad de Harvard. Un equipo de investigadores de varias universidades se llevó el Ignovel de Medicina por un estudio según el cual tener muchas ganas de orinar afecta la capacidad del ser humano para tomar una decisión. Es todo por hoy, es viernes, yo me despido, les recuerdo que el próximo lunes estaremos aquí en el dictamen en línea. Pase usted un excelente fin de semana, que descanse. 2 3 Gracias por ver el video.